Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo Mirad, me he dado cuenta de esto Antes de irnos voy a tener que entrar en esta sala Y he leído en los comentarios que me habéis dicho que están en el piso de arriba Así que vamos para allá La llave, me habéis dicho que la llave está en el piso de arriba Junto con 400 millones de malos Así que vamos a tener que noquear a 400 millones de personas El que les den por culo Yo no me voy a rendir así como así Vamos a activar esto antes que ya hemos entrado En zona de acceso prohibido También me habéis dicho que hay mucha pasta por aquí en forma de objetos y tal Por lo que veo, tenéis razón Lo que ocurre es que El tema está En que No sé muy bien para qué me vale el dinero Esto que habrá activado Puede que sea eso lo que lo hay Espérate un segundo que tengo equipado esta mierdecita aquí Perfecto Vamos a ver Vamos a ver qué hay en esta habitación En el baño Anda Una canica Joink Ay, qué tamañera Objetos inanimados Mi peor enemigo Entonces hacemos así Zoom Y podemos ir por aquí arriba Perfecto Aquí hay algo de valor No Un cuadro Es cierto que me habéis dicho que los cuadros Eran importantes Bueno Eso lo cogeremos Antes de irnos O cuando utilicemos más Bueno, no vamos a gastarlo así como así Uy Más pasta Ah, mira Y aquí hay otro cuadro Hostia Estas tenían dos cuadros Sóculo Cómo se nota que estas manejaban, eh Que tenían pasta Y otra canica Madre mía Tienen canicas por todos lados Eh Guay, Berly, querida Aquí tienes los tres Ah, no Este es un hombre Guay, Berly, querida Aquí tienes los Tres disfraces para tu fiesta Siento muchísimo No poder asistir Pero seguro que Que entiendes por qué Sé que el negro Te va a sentar Estupendamente Te adjunto una llave maestra De Dunwall Tower Cuando vengas a verme Ningún obstáculo Se me pondrá entre nosotros HB Hijo de puta Es más reservado alcohol Más que suficiente Para la fiesta de esta noche No debería sorprenderme Si no llevar una copa a la mano No me cabe duda Que perdería el equilibrio Que zorras Bueno, las chicas Sabéis que muchas veces Habláis de vosotras Y entre vosotras así Seré yo Por descontado En la que se mantenga Sobria Sobre todo en estos momentos Están difíciles Ojalá pudiera escapar Por completo de Dunwall Pues tengo la horrible sensación De que alguien va por mí Hombre, que si alguien va por ti Ya, maestra De Dunwall Tower Pero eso no es No es donde estamos Llave del dormitorio De Waverly Tampoco es lo que buscamos La que buscamos Es llave Hmm Está el dormitorio Que putada que este esté aquí A ver Si hacemos Eh, eh, eh Posesión ¿Dónde está posesión? Y nos asomamos así Oh No Antes hay que noquear Al de ahí arriba Al de ahí arriba Al de ahí Ese otro lado Después de utilizar Algunas de las posesiones Yo creo que Eh Esta Esta puerta Joder ¿A dónde se ha Qué hijoputa Se ha movido Como si A lo mejor ha ido A mirar si era Si había algo ahí O no ¿Tú crees que el otro Me verá si voy a por este? Oh Más gente Macho Fuck this shit Hacemos así Joder Aún más gente Tres tipos Bueno No os preocupéis Por mí chicos Yo vengo a esta habitación Porque me gusta mucho Me gusta olerle Oler la ropa interior De nuestra jefa Hop A dormir Hop Ahí Descansa ahí Bonito Uf Ahora sí que tengo que coger La La pótima De ahí arriba Dejamos que se cargue Hacemos así Joinc Joinc Y joinc Y perfecto Oh Mira que postura Se va a llevar un alegrote La de esta habitación La La guarrona de esta habitación Mantente alerta En cualquier momento Podría venir el asesino Y robar Esto Joinc Vamos a quedarnos En esta habitación Cerremos las puertas Por si acaso A ver ¿A dónde vas tú Guapo? ¿Qué está pasando? Mierda Joder Cierra la puerta Vale 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 A dormir cabrón Ahí en la camita Que no hace ruido Uf Esto cerca eh chicos Eh Que no vengas hacia aquí Cabrón Digamos esto de nuevo Gírate No me jodas No me jodas No me jodas Menos hostias Antes de que diese la alarma O algo No tenía nada de valor ¿Verdad? Y ahí está el otro Ramos Este se queda siempre En la esquinita Yo creo Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos así Vamos a acercarnos A Si nos ve Hacemos unos Hayes Y ahora Uf Ha estado A un segundo De 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 verme Menos mal Que le he hecho ojetes Antes de que me Aquí Me encanta La posesión Desde luego Es la más útil De todas Aquí hemos cogido Esto Pero Madre mía Como consume Magia O maná O como lo llamemos Moneditas Ahí aquí Joinc Joinc Espero que este Se le haya pasado El enfado Al de Al compraventas El cuadro Lo hemos cogido De aquí No Ahora Perfecto Vale Pues esperemos Que a este lado Este la llave Aposentos llenos De ratas Oh Canicotas Pequeñas y grandes Como mis Diario de Lydia Boy Espero con impaciencia La fiesta de esta noche Pese a la perspectiva De tantos hombres Tacios Hablando de sus negocios Casado Lo que daría por conocer Un joven músico En esta horrible ciudad Alguien Que supiera apreciar El clav Claviquembalo Parece O clavicembalo Parece el instrumento Ese que había en Futurama No os acordáis Uno que era rarísimo Y pudiera componerme Una canción Te puedo componer Un poema Las rosas son rojas Mis pelotas azules Ahí hay algo valioso Luego de bolsillo Perlota La verdad que esas perlas Son enormes Miradlas Solo van 50 monedas de oro Luego ¿A dónde me llevarán Por ser A esta zorra Rata Aquí no hay camino Por arriba Pues vayamos por aquí A ver qué hay por aquí Escaleras para bajar Joyas Chicos Me habéis dicho Que por aquí Estaba la llave Creo que me he recorrido Todo y no he visto La llave Además con esto Debería de haberla Enseguido De haberla visto Enseguida Pues no No sé Bueno Voy a comprobar A ver si La tengo entre mis Cosas Y Ya la he cogido Y la tengo entre mis cosas Sencillamente No me he dado cuenta Voy a ir silencioso Justo en este En este ladito Porque si me ven A lo mejor dicen Uy Ya no estoy en la zona De acceso prohibido Vale Corramos Venga Quitamos Quita 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 A ver si la hemos cogido En algún momento A lo mejor la he cogido De A los guardias A lo mejor la tenían A ver Pues sí Ya la tenía Oh nice Oh podría haberme vuelto rata Y por dónde podría haber entrado ¿Dónde está la entrada? Uy no la veo Quizá no era sencillo Necesitaba aguantar mucho Como rata o algo A ver A ver si estaba en el piso Aquí abajo Un camino secreto De la rata No sé Oh Bueno Vamos a coger todo esto Yes 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 Y a lo que habíamos venido Tres de tres runas encontradas Aquí Miramos un momentito Poderes ¿Cuántas runas tenemos? Tenemos siete runas Ralentí nivel dos lo querría Agilidad también querría nivel dos Yo creo que nos tenemos de esperar para parar el tiempo Yo creo que eso va a ser clave El resto no me importa tanto Pero Eso va a ser clave Sé que podemos salir por ahí Pero yo creo Que lo mejor es salir por la puerta principal Laikabos Como si fuésemos el El mayor cabronazo Como el año pasado Antes de que muriera la emperatriz Pues ¿Por qué vamos a ser responsables de ellos? Es lo que les pasa por vagos Me voy a despedir de esta No acaba de gustarme tu máscara ¿Ah no? Jeje Pues prepárate Cuando descubras que tu hermana está siendo Anímate Sodomizada por un tío con cara de rata ¿Sabéis lo que os digo? Fuck you Espera Espera un segundo Un segundo Un segundo ¿Habéis visto? Me he fijado Que Atención al puto detalle Tiene este juego Increíble, eh Los fuegos artificiales Dentro de esta De cristalera Parece el palacio de cristal De De Madrid Del retiro Eh Sí Ir al patio de la mansión Tenemos que ahora encontrar A nuestro amigo El Claví Cordio ese No me acuerdo Como se llamaba ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora Samuel Me parece Esto no es lo he leído Descubierto que Lady Boyle Es la principal partidaria Del Lord Regente Sin embargo Hay tres mujeres En la familia Boyle Las que se refieren Generalmente como Lady Boyle Tres hermanas Sokolov pintó a Lady Boyle De espaldas Por lo que no sabes Cual de ellas es la auténtica Aliada del Lord Regente Vas a asistir al baile Disfraces a la lujosa Y elegante mansión Lady Boyle Para descubrir Que Lady Boyle Cual Lady Boyle Debes eliminar Vale Pues simplemente Salgo por aquí Mira si está aquí al lado Samuel Ah Espérate Que aquí había los Y esto Un segundo No me he dejado nada ¿No? Nada Vale Ajá ¿Dónde estaba Samuelito? ¿Está ahí? Vale Yo creo Como siempre pasa Espera Vamos a Uy 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 Le he atontado yo Uy Están vigilando Porque Ha venido No sé si eres bueno O eres malo Pero Por si acaso Te voy a dejar aquí Y a estos tres No puedo esquivarles Fuck Tengo que ir Por otro lado Ah son dos Hmm Buah Sencillamente Intentaré ir Por el otro lado O sea Dejándome caer En el hueco De No me lo puedo creer Las ratas Están comiendo Alguien Espero que no sea Oh Como cuenten Las ratas He oído comerse Alguien Espero que no se coman A la gente Que he dejado yo Inconsciente Por favor No me jodáis Porque seguro Que me lo cuentan Como muerte Con la suerte Que tengo Las ratas Esas Hostión en la chepa Vamos a tomarnos Uno Bueno no Que tenemos nueve Esto está mirando Para acá Entonces Si hago así En teoría No me ven ¿Qué ha sido eso? Samuel ha cambiado De sitio Para que no le Pillase el monstruo Ese Vale Ah porque La puerta Esta Ah se está cerrando Que putada No me da tiempo A llegar Saltamontes Está yendo Para allá Me la voy a jugar Me tiro al agua Que sea lo que Dios quiera Es un movimiento Un poco arriesgado Pero he dicho Me viene por aquí Me voy a morir Me voy a morir Sí Vámonos Vamos Vamos Que me ahogo Venga Date prisa Fuck Anónimo Año reducido Personas inconscientes O cadáveres descubiertos Tres Sí Cuando entraron En esa habitación Caos glow Espectro Fantasma Nunca descubierto No has matado a nadie Correcto Vale Todo perfecto Perfecto Buenos modales La verdad que se me ha dado Bastante bien Si lo habéis oído Ha salido del agua Ahora Está todo el rato Bajo el agua Todo el viaje Tiene huevos ¿Os imagináis Que me llevo a ahogar ahí Y tengo que volver A hacerlo todo Solo por eso? Pues he sido Una putada gorda Con la eliminación De Lady Boyle El dos regente Ha perdido su mayor Apoyo financiero Lo que lo deja Más vulnerable Que nunca Ha llegado el momento De prepararse Para un ataque directo Nor Pendleton dijo Que nos recibiría aquí Miraré en la bodega Perder la familia Suele dar sed Vamos a ver Que se cuentan Todos por aquí Pendleton anda por aquí Solo se puede salir Una runa Que bien Vamos a hablar Con el capullo Este que nos odia A ver si Nos sigue odiando O ya se le han pasado La tontería Lo comprobaremos Enseguida Por si acaso Te robo esto A ver Vale Esto me viene bien Nueve Dejo uno Por si me encuentro Por aquí Alguna cosa La espada Más aplicada Me he chocado Bah Todo lo demás Es que tengo más dinero Que un tonto Y yo creo Que ya es el final Porque ahora Nos enfrentaremos Imagino que habrás Convertido ese baile En un acontecimiento Animado Dudo que vuelva A ver otra fiesta De la alta sociedad A su altura No me gusta nada Como me miran No soy tonta Sería la primera En caer Si van a deshacerse De alguien Ay cariño ¿De verdad Crees que vas a ser tú? Voy a ser yo El primero que muere Estoy tomando parte Estoy tomando parte En la historia Downwall está A las puertas De una nueva Una era mejor Y este viejo Marinero Ha desempeñado Un papel en ello Dudo que me recuerde Pues los auténticos Héroes Son los honorables Hombres Que hicieron esto posible Y una niñita Con mucho carácter Que oculta muy bien La tristeza De haber perdido A su madre Pero quizá Algún día Alguien escuche esto Y sepa Que un humilde marinero Llamado Samuel Formó parte De todo ello Samuel Por favor No me traiciones Tío Tú eres el único Que confío El único No quiero hablar Contigo Tavi Espero haya disfrutado De la hospitalidad Lord Pendleton Quiere verlo Se está tomando Su refrigerio matutino Procedentes de edificio Hombre enmascarado Esta nota es para ti Tus actos no han pasado De saber Percibidos Tienes un paquete Junto a tu cama Con una nota De De quien quería Que lo tuvieras Humilde Un humilde servidor Fuck ¿Será la ¿Será la Runa esa? Además con esa runa Vamos a poder Vamos a poder Hacer lo de Lo de paralizar A ver Que está estudiando Las cosas avanzan A toda vela Seguro que lo que Acaba de pasar Con Lady Boyle Pone al Lord Regente Frenético Estaré listo Por si vas Con prisa Tengo en contra De la niñita Hola cielo Una vez me colé En una fiesta De los Brimsley Era realmente Extraña Fuck No sé No sé Que cochinadas Habrás hecho Tú allí En esa fiesta Esa no es La cosecha Que pedí Estúpido Inútil No importa Déjalo Deja las dos Botellas Y pete Intento Escribir Mis memorias Vaya Par de Uff Los dos Espérate Vamos a ver Que dicen ¿Dicen algo? No Mapa de la zona Dunwell Tower Cada vez estamos Más cerca De un imperio Libre De corruptos Y depravados Ya falta Muy poco Supongo Que la fiesta Terminó Como estaba Previsto Eso dejará Los recentes Sin apoyo Económico Sin Los votos De Lord Pendleton Habelcock Bravo señor El Lord Regente Está furioso Por perder La última votación Del parlamento Contaba con el apoyo De la familia Pendleton Y esperaba Poca resistencia Tal y como Predijiste Es perder Los votos De los Pendleton Lo ha frenado Mucho Y ya que el Presupuesto De defensa Del Lord Regente También ha caído Está entrando Apuros financieros Parece que la mayor Parte del dinero Que utiliza Para mantener La guardia Viene De un estrecho Aleado Sospechamos Que se trata De una noble Poderosa Que quizás sea su amante Intentaré obtener Más información Como ya se ve Si no se paga La guardia Ya sea en moneda Olexi Su lealtad Empezará a desmoronarse Almirantazgo Historia del arponero Hay tanta historia En este juego Que os lo juro Que no ¿Dónde estará Mi niña? Mira Confío solo En Samuel En esta también Confío No, Lidia no En la que está Dándole clases Y en la que ha dicho Que la primera Que se van a deshacer Es de ella Porque si no No me habría dicho eso Aunque también Puede ser muy lista Y estar Mira Ay, mi niña Y esta Está asustadita A ver que la pasa Ay, espero que no Le pase nada Mira Mira Dos honestos Aquí me manda ¿Ves? Quien quiera que sea Te agradezco Que perdones Al menos Aparte de mi familia Todos tenemos enemigos Las mujeres Boyle No somos menos Desde luego En cierto modo Me has hecho un favor Así que te mereces Una recompensa He hecho llegar Esto a uno de mis sirvientes Ah, no de mis sirvientes A otro que conoce a otro Y así hasta llegar A uno de los tuyos Espero que nuestros caminos No vuelvan a cruzarse Qué interesante O sea que Alguna de las Boyle Me ha agradecido esto Y Uy Detiene el tiempo Por completo O sea Vamos a parar el tiempo Qué guapis No hagas ningún ruido Me escondo de Kalista Es un juego que le gusta Recuerdo jugar también contigo Al escondite No sé por qué Es tan divertido Esconderse de ella Toma Estaba en la orilla Del río Entre el barro Lo puse bajo mi almohada Para que me diga Si era suerte Pero me dio pesadillas Quédatelo Te lo regalo Creo que ahora Tengo clase Esconderse tanto Es aburrido Buena niña Oh Qué guay chicos Qué bueno Kalista habla en sueños A veces Pero me cuesta entender Lo que dice Ojalá tuviera mi propio cuarto Qué interesante Vamos a mirar Su cuarto Y ya lo dejamos Qué guay Qué guay Niña Aquí no hay ratas ¿No? A ver si voy a tener Que matar a la rata Ay mira Si es como lo ve ella Qué maravilla A ver qué está leyendo Aquí Los Los juicios de aptitud Ah Sigue aquí A ver Hola Soy Kalista La profesora de Emily Y este es mi plan de estudios Aburridas sumas Aburrida historia Aburrida geografía Aburridas Aburridísimas siete censuras Ah ¿Por qué no aprendemos Algo de Esgrima? O navegación O algo sobre monstruos Dios No puede ser más adorable Esta niña Llamada a las esferas Me revolvieron Ah Es una historia de aventuras La emplea Sí Sí Le digo Todavía tendrás que estudiar Y como emperatriz Tendrás tutores Como es debido Uno para cada materia Y muchos criados personales Pregunta si tendrá espías Sí Le digo Supongo que sí Y consejeros Tantos consejeros Que te dará vueltas la cabeza Quiere un pastelero Bueno Le digo Tendrás una cocina entera Con un ejército de chefs Y por supuesto Pregunta si puede tomar tarta Toditos los días Y le digo Si así lo deseas Mi joven emperatriz Que siempre la hace reír A veces se pone muy triste Recordando esas cosas Le recuerdan a su pobre madre Han pasado seis meses Y Emi es fuerte Pero a veces la oigo llorar Cuando cree que estoy dormida Ay pobre por Dios Ay Voy a Vamos Como se les ocurra Tocarle un pelo a esta niña Ibson Motherfucker Ibson 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 Bueno vamos a hablar Con Lord Pendleton Y lo dejamos aquí Vale chicos Vamos a ver que nos cuenta Este cabrón Activo esto Por si me estoy dejando Algo que Que puedo robar Ah mira Ahí hay algo Por aquí no Ibson Señora No es tiempo De barrer Vamos a hablar Con este Atención ciudadanos De Danwall Muy bien Nos hemos librado De una mujer Y una noble Nada menos Pero Boyle Era una víbora Ayudó a lo regente A matar a la emperatriz No me da ninguna pena Por cierto He oído Que defendiste mi nombre De manera espectacular Y con cierto riesgo Para tu integridad física Quiero agradecértelo Este pequeño objeto Ha resultado útil A mi familia Durante generaciones Pero creo que tú Le sacarás mucho más provecho Que yo Adelante Tómalo Has tenido una noche larga Corvo Pero me temo Que no ha acabado Hablock y Martin Tienen preparado Algo más para ti Les gustaría verte ahora En los aposentos De Hablock Sobre el bar Otra runa Dos runas ¿Cuánto necesitamos Para esto? Tres Bueno Justo en la siguiente misión Seguro que puedo conseguirlo Ya Está funcionando Todo está saliendo A pedir de Milhouse Está saliendo Rantástico Ok Vamos a ver Qué nos dicen estos Y lo dejamos Corvo Este es el momento Todo lo que hemos hecho Todo lo que tú has hecho Ha servido Para hacer posible Este momento El Lord Regente Está expuesto Corvo Vulnerable Ahora todo está Preparado para atacarlo Estamos a un paso Del trono Un hombre Un corazón Palpitante Es lo que queda De las fuerzas Que llevaron esta ciudad Al borde de la ruina Es simple Pero no será nada fácil La paranoia del Lord Regente Ha alcanzado cotas Sin precedentes Ha perdido el apoyo De los decanos El del parlamento Su respaldo económico Y se ha quedado Sin Sokolov Que llevaba su sistema De seguridad Así que se ha rodeado En Danwell Tower De todos los hombres Leales Que le quedaron Sabe que se acerca algo Sabe que tú Te acercas Y todo depende De que tengas razón Piero te ayudará A prepararte Luego Samuel Te dejará junto A la esclusa Cerca de la torre La última vez Que estuviste allí Fue el a ciego día En que empezó todo esto Ahora irás allí A ponerle fin Buena suerte Corvo No sé Qué más decir Nuestras esperanzas Están en ti Vamos a leer Su diario ¿Os acordáis? Llegaste muy lejos Corvo Ya casi aquí Cuarta entrada Vale, vale Tig Martin Es el nuevo decano supremo Es un tipo inteligente Cuyas ideas Nos han llevado muy lejos Teniendo en cuenta De dónde procede Debería sentirse muy satisfecho Ahora tenemos la seguridad De contar con el apoyo De los decanos Para lo que necesitamos Lo único que se interpone Aún entre nosotros Y el control absoluto Del imperio Es solo un hombre El Lord Regente Uff Se encontrará pronto Ante la horrenda Máscara de Corvo No me cabe duda ¿Pero qué sucederá después? Fucking Me vais a traicionar Cabrones Ojalá tuviera un ápice De tu destreza Sí, ya No te flipes No te flipes Eso es Oh, como Me vais a traicionar Lo... No se va a terminar el juego Aquí estoy seguro de ello Vamos a ver si podemos Comprarte algo Necesitas que te creeré algo Haré cualquier cosa O casi Me gustaría comprar algo Vamos a comprar unos de estos Por si acaso Para los bichos Y... Herramienta para cortocircuitos Venga Siete Ocho Venga Y esto Ya tenemos Virotes anestésicos Hasta arriba Hasta el tope Hasta el tope Y esto Seguro que nos encontramos Allí uno Y esto Lo tenemos ya Vámonos chicos Listo para el enfrentamiento Hay que ocuparse del Lord Regente Ya es hora No olvidéis darle a me gusta a favoritos Un saludo desde G40 Rant Fuera K K K K K K K ¡Gracias!